Peppa Baruta Retira Papa Tu hii toh jannat meri, tu hii merah jinnu Tu hii toh mannat meri, tu hii ruh ka sukoon Tu hii akhiyao ki dhandak, tu hii dil ki hai dastak Aur kuch na janu, mai bas itna hi janu Tujh mei rab dikhta hai, yaaraa mai kya karu Tujh mei rab dikhta hai, yaaraa mai kya karu Sajde sar jukhta hai, yaaraa mai kya karu Tujh mei rab dikhta hai, yaaraa mai kya karu Kaisi hai ye dori, kaisi majhburi Menni nazeron se tujhye chhuliyyaa Oehoe, kabhi teteri khushbu, kabhi teteri padi en este lugar donde se puso Tu es del que hay en la vida Tu es la vida de los años Y yo no lo sé solo Solo lo sé que tanto Tujo me Dios te da ver ¿Ya Ra? ¿Más qué haré? Tujo me Dios te da ver ¿Ya Ra? ¿Más qué haré? Sajdé sar chukta hay, ya raa, ¿mén qué haré? Tujhmei Rab díkta hay, ya raa, ¿mén qué haré? Sajdé, 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 díl vich, sajdé, sajdé, díl rohé, díl vich, sajdé, Rab né bina dí, jodí, hay, Chum chum aya, mujhe ters aya, tera saya chheđ ke chumta, Oh, tu jom sikai, tu jom shirmai, jaysé mayra hay khuda chumta, Tu hii meri hai barakat, tu hii meri abadat, اور kuchh na jaanon, bas itna hii jaanon, Tujhmei Rab díkta hay, ya raa, ¿mén qué haré? Tujhmei Rab díkta hay, ya raa, ¿mén qué haré? Sajdé sar chukta hay, ya raa, ¿mén qué haré? Tujhmei Rab díkta hay, ya raa, ¿mén qué haré? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!